¡Uyá! ¡Cosa rica! ¡Achutí! ¡Uyá! ¡Manos arriba o qué? ¡Manos arriba o qué? ¡Manos arriba o qué? ¡Vamos todos al 3, 2, 1! ¡Dale, man! No sabía que había minutos de presentación En cambio me tiran fuego a discreción Pero no te voy a responder, niño estúpido Porque un padre nunca pega a su hijo en público Eso es lo primero que te digo, amigo Gracias a César porque hizo un buen cometido No como el que ha ganado este año, amigo Si pensaba que te llamabas el que perdió con asesino Así se lo pongo Así que vas a ver que gano, tronco Mira que yo tengo técnicas, tengo métrica ¿Quién quiere una FMS que venga pa' Centroamérica? Creo que se va a detener Es por eso que te gano, yo soy el mejor Me están tirando en cierto modo Si no fuese por mí haríais esto mismo En la parque y solos Yo he puesto público, yo he puesto sala Yo he puesto hip-hop, yo he puesto grata Ellos tienen técnica, yo las reúno todas juntas Ellos son freestylers, yo el freestyle hijo de puta ¡Pieeeeen! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva por las chutes! ¡Chuti, chuti! Nada, gente Esto fue la emoción de los minutos de presentación Pero mucho respeto para los competidores Segunda de gesto y por aquí Siempre meto atrás, es increíble Así que muchísimas gracias A disfrutar de la batalla Y luego viene la exhibición Muchas gracias, gente ¡Gracias! ¡Fuerza aplauso! ¡Como dice! ¡Gracias! ¡Gracias!